La tercera interrogante establecida en la consulta popular trata sobre la reducción en el número de asambleístas. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 legisladores y se estima que con el Censo Poblacional del 2022 ascienda aproximadamente a 152. En este sentido, se pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con reducir el número de legisladores y que se los elija bajo tres criterios, un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. Dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Para el analista político Ricardo Vera, este cuestionamiento está planteado para obtener la atención de la ciudadanía, mas no atendería el verdadero problema en este tema. Se trabaja por un lado en la cantidad, sí, posiblemente por tener algún ahorro mínimo de carácter económico, pero en la calidad, no, porque el perfil de ingreso no se modifica. A su vez, señala que hay un aspecto importante que no está siendo considerado dentro de la problemática, que sería la falta de representatividad en la Asamblea Nacional de ciertas provincias con menor porcentaje poblacional. Ya aterrizando al caso de Santo Domingo, nos restaría representatividad, pero también hay los lados que dice, si con cuatro actualmente no pasa nada, con tres a lo mejor va a seguir igual. Pero yo creo que provincias, como en el caso de las que se encuentran en el oriente, van a perder mucha representatividad. Por su parte, el exasambleísta Carlos Amaniego considera que la interrogante es absolutamente innecesaria, pues desde su análisis, lo que pretende el Gobierno Nacional es entretener a la ciudadanía con preguntas que carecen de fondo, para desviar la atención de temas realmente importantes para el desarrollo del país. Por hacer un gasto o mantener entretenidos u ocupados la vista o la visión del pueblo en este tema del referéndum o consulta popular. O sea, no hay una trascendencia fundamental. Aquí lo que necesitamos es, como consulta que debe hacerse al pueblo, es el tema de seguridad, el tema de desarrollo, de producción. Mencionó que el número de asambleístas que se pretende reducir es mínimo, lo que no causaría mayor efecto, considerando además que en caso de contar con el apoyo ciudadano, se requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional para su ejecución. Puede trascendental la consulta popular para la reducción del número de asambleístas cuando ésta tuviera una trascendencia de que sea un número mínimo por cada provincia, para poder tener una representatividad mínima de uno o dos asambleístas no más por provincia. Las diversas posturas que se generan tras el análisis de cada interrogante planteada en la consulta popular a desarrollarse el próximo 5 de febrero, evidencia la necesidad de que la ciudadanía se mantenga informada sobre cada eje abordado, con el fin de que se pueda tomar una decisión contando con el debido criterio.